Hey chicos, mi nombre es Kenky, sean bienvenidos a un nuevísimo Kenk News Si ya saben, el segmento del canal en el que repasamos las mejores noticias de los últimos días Con respecto por supuesto a los videojuegos Así que el día de hoy tenemos noticias sobre, increíblemente, no me van a creer esto Tenemos noticias del Nintendo Switch Así es, Super Mario Run está dando mucho que pensar a los jugadores, a los inversores de Nintendo Y a la prensa en general Tenemos un par de cosillas con respecto a el Xbox One que está bajando de precio God of War, bueno, digamos que es una noticia sobre God of War Resident Evil 7, así que sin más preámbulos, empecemos Comencemos hablando de Resident Evil 7 y es que Capcom acaba de liberar un nuevo trailer El cual no muestra gameplay nuevo, pero esta vez para Japón Como les recuerdo, sale el 24 de Enero, estoy muy emocionado de ver como termina de resultar este título El cual a estas alturas ya me da la vibra del Resident Evil original Solo que he jugado desde una primera persona Pero bueno, lo que si es noticia con respecto a Resident Evil 7 Es que Capcom Europa espera que el juego tenga calificaciones de entre 9 y 10 Y yo sé que algunas personas estarán diciendo Puto, ¿Cómo? ¿Cómo es eso siquiera posible? ¿Ese juego es una copia de PT? ¿Es un Outlast vanagloriado? Bla, 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 bla Bueno, eso por un lado, los que estamos un poco a favor del juego Entusiasmados por el juego, pensaremos diferente Sobre todo porque, como dije, el título se siente, se ve Básicamente como el juego original Solo que en primera persona Estamos en una mansión, tenemos que ver llaves, tenemos que resolver puzzles Tenemos que derrotar enemigos Hay diferentes variedades de criaturas Jefes finales, etc Es el juego original Básicamente, es el juego original solo que en primera persona Y el juego original es una obra maestra Por lo que yo también si esperaría que el juego tenga como mínimo 8 Pero yo si espero que tenga siquiera un 9 En promedio, quizás un 87 85 en Metacritic Hablemos ahora de Electronic Arts Y es que la compañía acaba de confirmar que Star Wars Battlefront 2 Tendrá campaña Single player Un jugador Tendremos ya una historia que jugar Gracias a Dios Eso fue lo que más se le criticó al Battlefront original Bueno, al primer Battlefront de Playstation 4 y Xbox One, PC Por lo que es bueno que esta vez hayan escuchado la crítica Y digan, bueno ya, esta vez si vamos a ponerle campaña Lo mismo pasó con Titanfall 2 Recordarán, la campaña del original dejó mucho que desear La gente tuvo muchas quejas con respecto a la misma En el segundo de la secuela nos dieron algo que prometía bastante Ahora, si bien esta parece una noticia pequeña Para mí sí es una noticia grande Porque hubo un momento de la industria En el cual había una tendencia La tendencia de que la gente decía Pero los jugadores solo compran los shooters para los multijugadores Es decir, hay millones de personas Que se compran un Call of Duty Y ni siquiera juegan la campaña No juegan pero ni la primera misión No juegan la campaña y directamente pasan al multijugador Al competitivo Entonces muchas compañías dijeron ¿Saben qué? Quizás estamos haciendo la campaña de Valde Mejor no la hagamos Que como aquí nos ahorramos tiempo Como aquí nos ahorramos dinero Y mantenemos el mismo precio de 60 dólares Para solo un multijugador Y si bien durante un tiempo esa fue la tendencia Una tendencia mala, malísima Porque no es bueno pagar 60 dólares Por un producto que antes tenía más contenido Entonces el hecho de que las compañías estén regresando Haya habido un regreso Hayan pensado bien No, ¿saben qué? Tenemos que sí poner campaña Son buenas noticias Hablemos de Super Mario Run Y es que en su primer día Tuvo ya 3 millones de descargas Superó por mucho a Pokémon GO Es prácticamente una de las apps ya más descargadas Al menos teniendo en cuenta su lanzamiento Quizás la más descargada Hay firmas que esperan que tenga el nivel de éxito Que tuvieron que ser Angry Birds O Temple Run Pero en cuyo caso será de esperar Y ver cómo progresa la cosa Lo que sí es cierto es que originalmente se esperaba Que el juego genere ya de salida 60 millones de dólares para Nintendo La firma que estuvo haciendo esa estimación Luego redujo esa estimación A apenas 12 a 15 millones Por varias cosas En primer lugar Super Mario Run Tiene este requerimiento de estar conectado En línea todo el tiempo Y en segundo lugar Muchos jugadores empezaron a quejar Que el juego realmente es pay to win O sea Como free to play el juego Realmente no te dura nada Porque juegas un poco la parte gratis Y de ahí para seguir avanzando Tienes que pagar Tienes que pasar por caja Para ir a los demás mundos Entonces es ese problema Sumado al hecho De que la versión completa del juego Es relativamente cara Ha hecho que la firma diga No va a generar tanto dinero Como se hubiese esperado Lo que también sí dicen Es que esperan que Nintendo Quizás para el 24 o 25 de este mes Reduzca el precio Y con eso Todo se arregle Hablemos ahora un poco De el Nintendo Switch Y es que algunas personas Están viendo Que Nintendo registró En junio de este año Una patente En la cual dejan caer Que quizás El Switch Va a tener Algún Alguna especie de casco De realidad virtual O va a ser compatible Con algún casco De realidad virtual Lo cierto es que la patente Habla de algo relacionado Con la realidad virtual Por lo que será de ver Será que Nintendo Va a meterse también En este carro Se va a subir a bordo De la realidad virtual Pero también Si les digo una cosa Las compañías Año tras año Registran Decenas Cientos de patentes Y el 99% De ellas Nunca se materializan Por lo que tampoco Tengamos unas expectativas Tan altas Con respecto a Una posible realidad virtual Con el Switch Y continuando Hablando del Switch Nintendo también Reveló Que el 12 y 13 Va a haber un streaming En el que van a dar A conocer Más detalles Del Nintendo Switch Esto por supuesto Un poco antes De que Nintendo Presente oficialmente Ya el nuevo dispositivo Estamos ya prácticamente A un mes Aproximadamente Hasta que veamos Que mismo tiene Para ofrecer El nuevo sistema De Nintendo Hablemos del Xbox One S Y es que acaba De bajar de precio Nuevamente Esta a 230 dólares Una ganga Y esta justamente Dentro de un combo Con Minecraft A que lo vean Xbox One S Se podrá comprar Con Minecraft Lo cual bueno Te puede gustar o no El juego Pero a 230 dólares Wow Ve que Microsoft Quiere a toda costa Vender lo más posible Estas navidades Y por eso Están bajando Tan drásticamente De precio A este sistema Finalmente Hablemos de God of War Yo sé que aquí Hay bastante clickbait De mi parte Al decir que hay una Noticia de God of War Pero es que Esta es la cosa 3D Juegos Publica una noticia En la que dicen Que God of War Va a tener Diferentes caminos Es decir No va a ser un juego Lineal Va a haber diferentes Rutas para escoger Es la noticia Que publican En este portal Pero el hecho Es que Ok La fuente de ellos Para decir esto Es obviamente El nuevo gameplay Que se mostró Durante este video De Makers and Gamers Que subió Playstation En el que hablan Con este super fan Mexicano Etcétera Etcétera Y Cory Le muestra el juego Muestran un camino Adicional Que nos mostraron En la demo Del E3 Pero esta es la cosa Esta noticia No es nueva Osea 3D Juegos Ya sabíamos eso Desde el E3 Ya Cory Bar Lo confirmó El juego Va a ser Un mundo Semi Abierto Va a ser Como un mapa De Tomb Raider Con diferentes rutas Por donde ir Donde escoger Explorar Yo se que uno Como medio Inclusive como youtuber A uno le interesa Siempre generar Visitas Pero Hombre Hombre Osea Tampoco seamos Tan descarados Y bueno También tenemos otra Entre comillas Noticia De God of War Y es que Cory Barlow Ya saben El director del nuevo juego En su cuenta de twitter Había puesto esta imagen De banner Y muchas personas Empezaron a especular Y a decir ¿Será que eso tiene que ver Algo con God of War? ¿Será que esa es La nueva esposa de Kratos Y ese es el muchacho? Y abajo está Con su hijo Que también es hijo de Kratos ¿Será que esto es Algo que tiene que ver Con el juego? Por desgracia Cory Barlow Ya confirmó Y reveló Que no Él simplemente dice Esta es una imagen Hecha por un artista ruso Llamado Roma Kupriyanov El cual simplemente Hizo esto Basado en la mitología nórdica Etcétera A Cory le gustó Y simplemente lo puso Por eso No porque realmente Tenga algo que ver Con el nuevo juego Es una pena Pero eso es lo que hay En cuyo caso Chicas y chicos Este ha sido El video por el día de hoy Espero les haya gustado Y si es que fue así No se olviden de pegarle Un gran like Y compartirlo Asimismo Suscríbanse Para más noticias De videojuegos En el futuro Y para más contenido Relacionado a los mismos En general Todos los días Nos vemos conmigo En el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!